Baila cumbia rejate Toma que toma que toma que toma que toma que toma Si oye quiere pelea dale con la correa Azotale en la brea duro duro Si viene y frontea la velo de la azotea Yo soy el que la setea Duro duro Dale bien duro 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 Tan 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 dándote duro Dale bien duro 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 Tan 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 dándote duro Tan 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 dándote duro Que Gavilán anda buscando polla Tan 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 dándote duro Tan 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 dándote duro Que Gavilán anda buscando polla Oye De la compañía más fuerte de reggaetón Demencia al mix Virata dice ahí Le di hasta abajo y se le vio el chito No me acabo que mis ojos han visto A mí tú eres un talento como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Ella le di hasta abajo y se le vio el Que todo a sus amigas Llegué a la quemada Nunca pasó por el agua y nos dijimos Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañé el sistema? Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañé el sistema? 24-7 rompiendo la ley Tan, 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 tan Y las palmas bien arriba, 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 Y nos fuimos hasta abajo Y las pibas van meñando 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 Hasta abajo Esto es pa' bailar lo bien pegado Con esta que muevo la cadera de lado a lado Esto es pa' bailar lo bien pegado Con esta que muevo la cadera de lado a lado Esto es pa' bailar lo bien pegado Con esta que muevo la cadera de lado a lado Esto es pa' bailar lo bien pegado Ponerte que me voy a la cadera de lado a lado Demencia, 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 Demencia Pirata dice Baby dale suave cuando baje Y yo quiero empezar a baje Perreo, perreo, perreo Ella te menea, te menea, te menea, te menea Perreo, perreo, perreo Ella te menea, te menea, te menea Porque ella quiere un perreo Porque ella quiere un perreo Porque ella quiere un perreo Perreo, perreo, perreo Dale a tu bajo mami, dale a tu bajo mami Perreo, perreo Perreo, perreo Dale a tu bajo mami, dale a tu bajo mami Y las palmas bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Y todos los fiesteros con las palmas bien arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver Aquí, Bluti, dale Innovando en la calle Los metálicos Quien no se fuma un Philly Lleno de mariquilla O de Tony en la capital de Santini Quien no, quien no, quien no, quien no, quien no Quien no se fuma un Philly Quien no se fuma un Philly Yo vivo rompiendo a Culanis Quien no se fuma un Philly Que si tú quieres que te falta mami, ponte Mami, ponte Te voy a estar por detrás Que si tú quieres que te falta mami, ponte Mami, ponte Te voy a estar por detrás Mi barro rompiendo a Culanis En la calle ni Así que vegani Cojelo de llani Mamá, bichani, atentamente Tsunami Oh, no Moja pa' tu self-bikini Que te pasa mami Tú estás bien locani Tú quieres un paseo En mi Lamborghini No es que seas interesani Que es brincante Money, money Money, money, money Puede que me toma money Con el distro mojao Con el distro mojao Con el distro mojao Con el distro mojao Dale pa' atrás pa' que recuerde Yo no sé si ustedes han oído Hacía ratito que yo no salí Y me junté con unos colegas míos Y hicimos un tichito ahí Hicimos una canción, mejor dicho La canción es la intro de los vaqueros Y me voy a tirar un poquito de la capela Para que ustedes me dicen si les gusta Se movía por aquí Se movía por allá El ritmo de la cumbia Necesitaba bailar Se movía por aquí Se movía por allá El ritmo de la cumbia Necesitaba bailar Baila que baila Baila que baila Baila que baila Bosa que goza Bosa que goza Esto es un poco de la vieja escuela Con un poco de la nueva escuela Mira esta dice ahí Mister Remix Explote Tripeo Yo quiero la combi completa 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 Y las palmas bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Y como dice DJ pirata Trago arriba La baby que está en activa Ey Mano arriba Para los enemigos Ey Bala arriba Si quiere fumar Si quiere fumar Traje híbridos activa Insight Reggaeton Hio un pú Pégame el Putit 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 Mami yo no sabía Que esto era una bellaca pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche hasta por el día Mami yo lo sabía Que esto era una bellaca pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche hasta por el día Los dos bien arrebatados, bien arrebatados Bien arrebatad, bien arrebatao Pégame el body- 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 body que se te menea, que se te menea Pégame el body- 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 body que se te menea Mami yo lo sabía, que tú eras una bellaca pero escondía, me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día, mami yo lo sabía, que tú eras una bellaca pero escondía, me gustó como me lo hacía, desde por la noche hasta por el día. Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados. Pégame el booty, 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 ya te menera, ya te menera, ya te menera. Fíjese, que yo estoy ready. Cuando siente el boom 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 boom. CUANDO SIENTA EL PUM CUANDO SIENTA EL PUM CUANDO SIENTA EL PUM TANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT muchulería an tan pump ME CAYÓ LA POLICÍA VOTA EN LA MARÍA AL TRAíA SA photograph LOUER QUE Ypadimmune rica EN LA CASA MÍA Esa cuenta debajo de Luri, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Me cayó la policía, bota en la maría. Toda esa mujer que está bien rica en la casa mía. Esa cuenta debajo de Luri, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Me cayó la policía, mala mía, que avería. Una sexta, pardos frías, llegaron las putas mías. Fue un clandestino en la guagua, una almaría. Un malón pa' que caiga aquí y se fría. Pa' casarte están los guías, pa' los burros están las veías. Me cae a jorrarse, estoy comprado hasta los guías. Frontean con cojones, con lo que el banco le fría. Los dioses en la calle, siempre los me garantía. No cayó la policía, no cayó la policía. Ando en el ferro con el palo, mala mía. Voto en la maría, no cayó la policía. Los dioses salió, fluyó, ando en la mía. No cayó la policía, bota en la maría. Esa mujer que está bien rica en la casa mía. Esa cuenta debajo de Luri, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. No cayó la policía, bota en la maría. Esa mujer que está bien rica en la casa mía. Esa cuenta debajo de Luri, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Sí, cayó la policía. Bota en la maría, tú de esa mujer que está bien rica en la casa mía. En la corta debajo de Luis, sembrando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía No cayó la policía, bota en la maría Toda esa mujer que está bien rica en la casa mía En la casa mía, en la casa mía En la casa mía, en la casa mía ¿Qué pasa, pa? DJ pirata Preguntame si jodemos, le metemos con to, 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 to To, 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 to Le metemos con to, 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 to Dile, que esto es perreo Ella baila, cumbia, enrola, fuma y se arrebató To, 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 to Va meñando Ella baila, cumbia, enrola, fuma y se arrebató To, 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 to Va meñando Chécate lo que hice Me estaba moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vamos ahora ¿Qué pasa en las horas? La baila moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vámonos ahora ¿Qué pasa en las horas? A esa misma me lo dijo que una rompe corazones Este novio es carente y conmigo lo fuma en flones El novio se descarga porque sea bien rapidita Y no le importa nada cuando se va de cosita Cuando te pones perrita con la casa apretadita La timide se le quita y lo quita, me pide Esa va la cumbia, enrola, fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche, meta flores, meta guata Cumbia 420 pa' que se mueva la casa El fin de semana mata la racha Y me gusta cuando se agacha Cuando prende la mota, fuma y queda loca Y su novio no, su novio no No está con Mariana por la comisaría Porque rebotón, rebotón Yo salí pa' la calle Por la maripa no me acuerdo la hora Pero que bien recuerdo, no parece detalle Yo sé muy bien que nunca andas sola, nunca andas sola La vi muriendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas Le dije mami que lo que tu novio es demasiado loro Y yo no lo tolero mucho pampa ese salamecito Todo quiero comerlo mami, vamos a darnos una vuelta en el guero Prendemos, nos amanecemos, pinta, gira Y también pinta mañanero y la meta Está grande de culo y cheta Se fuma una seta pa' matar la careta Una pepa en la pupila sin que nadie lo sepa Se me pone coqueta Así que con razones que le dicen ladrona Robo mi corazón cuando paso por la zona No hablo de cobar pero hablo de la patrona Mami con lo mal de antes tu eres bien calentona Y las palmas bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Y toda la vagancia con las palmas bien arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver ¡Que explote, dale! A que se meta conmigo Blam, 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 blam No le doy, a que se metan conmigo, no le doy. Blan, 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 no le doy, no le doy, a que se metan conmigo, muerte, le doy. DJ Pirata, mándale cumbia. 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 No, 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 no. No, no, no. Deberían darme las gracias, gracias, pa' ti, pa' tu compañía. Música, para vos, para vos, para vos, eres mi tentación. El alma secreta. El karma. Eres mi tentación. Mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Ya decírmelo, admite que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Atrévete a decírmelo Admite que te gusta, no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención, me subió la presión Yo no le dije que me siguiera los pasos Por alguna razón, con ella se me dio Si ya supieras algún día y entendieras Que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella Cuando quisiera que conmigo repitiera Lo que sabanas, hicimos como quieras De que te rijo bastes mi atención Y las palmas bien arriba, bien arriba, bien arriba Y todo lo que quiero con las palmas bien arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver Y como dice Dale Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Todas las pirritas con las palmas bien arriba Todas las pirritas con las palmas bien arriba Más arriba, más arriba Explote, rescate No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezo a desnudarte Me miras y me tires más Muy va, muy va Y empiezo a desnudados los dos Perdié el control Me entrego y solo sé Que te siento Y la palma bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Y todos los flesteros con las palmas bien arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver Y como dice, dale Eh Bizarrap, grabate Bizarrap Si me avisa sin costo y porque sabe como soy Sus gatos no le dan tan semellos Hoy voy, pide que le agrede toco Mientras yo me pico en toco, co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene comp' Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa de Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brics Una reposera y una sonrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los ratrillos Y de noche en el coche la soga brilla Cantole turro entre vete que yo igual que me de mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos de arete Mi combate siempre activo amigo 24-7 Siempre donde no hay testigo sigo metiendo caliente La luna brilla la villa alerta Siempre maría nunca careta A los falsos los rumpos se intentan Eh, y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo Bien marihuanero 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Eh, y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo Bien marihuanero 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Eh, y no aceptamos el titubeo Salimos de paseo Llegamos con pistola al pariseo La misma que traje para el video Tu wacha se moja la tanga cuando yo rapeo Sabes que yo siempre ando ready para el tiroteo Hermano nunca titubeo La vereta escupé sola Elegante puso el Fernet y yo la Coca-Cola Elegante puso el tinto y yo puse un par de clonas Y ahora Argentina está de fiesta Se está terminando el caretaje Por eso ando de gira por la calle Me río de todos esos personajes No saben lo que traje ¿Por qué tu nota baje? Calgo con un par de modelos que me hacen masajes Y tranquilo ahí arriba Ay, soy loco ni los veo Por mi madre te juro que ni los veo Yo ando solo, a mí no me quemen los pelos Que si tiran yo les tiro Y bienvenidos a mi juego Hoy cuando el tono se me calienta el pico Vamos casulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo los pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y la hago con mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si querés es travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me agato Con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorados Mientras el otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo Si me pego pa' los curos Le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tu mando dentro del humo Me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Preguntame si jodemos Le metemos con to, 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 to Báilame en el tubo Báilame en el tubo Le metemos con to, 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 to Báilame en el tubo Báilame en el tubo Pirata Design El Cayo Maxi Sen Manu R.G.